La Facultad de Educación, el año pasado, el 2022, cumplió 80 años. Ha formado, desde ese entonces, alrededor de 24.000 profesoras y profesores con un sólido conocimiento disciplinar, una formación práctica intensiva desde el inicio de la carrera y una formación integral y ética. Nuestra formación aspira a que las futuras profesoras y profesores puedan formar estudiantes de nueva generación en un mundo cambiante, donde tenemos problemas acuciantes como el cambio climático, como la interculturalidad, como los desafíos de distintas desigualdades que tienen nuestras sociedades sociales de género. Cuenta que su valor agregado está en un cuerpo académico muy sólido que combina la mejor evidencia, la mejor investigación, para informar el modo en que profesoras y profesores deben trabajar en sus aulas, contribuir al sistema escolar chileno. Y esperamos que ustedes se incorporen a múltiples actividades que ocupen los espacios, actividades con los centros de estudiantes, actividades académicas, talleres, seminarios, que organizan distintos académicos y académicas de la facultad, que organizan nuestros centros de investigación. Hola, soy María José Salinas, subdirectora de Gestión y Asuntos Estudiantiles de las Pedagogías Interfacultades UC. Yo soy Úrsula Echeverría, también subdirectora de Asuntos Estudiantiles de Pedagogía Básica y Pedagogía en Educación Parvularia. Nuestra misión es promover y acompañar el desarrollo de todos los estudiantes y las estudiantes de las pedagogías UC a lo largo de su vida universitaria, con el propósito de velar por su desarrollo integral, bienestar y calidad de vida. Dentro de las actividades y programas que tenemos en el área de Asuntos Estudiantiles en la facultad, tenemos el programa de tutores y tutoras pares, que es un acompañamiento para los estudiantes del primer año de las distintas pedagogías UC. También trabajamos con nuestros representantes estudiantiles en las asesorías y colaboración de sus proyectos con la facultad. Los invitamos a que participen y vengan a todas sus clases y a todas las actividades que la universidad les ofrece durante el transcurso de su vida universitaria. Y también les invitamos a participar en las distintas actividades de sus representantes estudiantiles de la FEUC, de la BAE y a promover una sana convivencia universitaria entre todas las pedagogías UC. Nos gusta decir que y esperamos que sea el inicio de sus mejores años, sus mejores años de vida universitaria, que esperamos los marquen y las marquen para el resto de su vida profesional. Muy bienvenida y bienvenidas.